caleteros muy buenos días tengan a su programa de caliente bueno hoy venimos otra vez a la caleta un poquito de actividad no como el otro día he estado está bien vamos a ver qué pasa voy a estirar con la de hielo la vara chiquitita vamos a estirar con ella vamos a ver qué pasa y cualquier cosa les comento vamos a ver si se libera no se va a liberar Zabalito wow estuvimos a la mañana muy muy tranquila pero ahorita descubrí un lugar wow Están grandes Aquí va a ser el detalle Que si logro enganchar uno No lo voy a poder subir Echa muy alto, estoy sobre el puente Pero vamos a ver qué pasa Así es este negocio Además lo voy a mostrar Vamos a ver qué pasa Vamos a arriesgarnos A ver qué tal Se trabó Se fue Se agarré uno Se ve Ah, su meche está bueno Vamos a ver si lo puedo subir Lo duro No hay por dónde Ay, no te vayas a trabar Si lo pudimos Con la cañita Bueno Vamos a ayudar al rey Quiero que vean esto La plumita Sale rey Mete La verdad no pensé que lo fuera a subir Está muy Está muy alto la verdad Está muy alto Y la línea pensé que se iba A romper Pero no Aguantó Buena la cañita Dale 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 Seguimos pescando Vamos a otro Vamos a tratar de subirlo millions de veces Dona No Pero yo Escuela son Él 烤 P Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jalarlo para acá, para que no se lastime con las piedras, que bonito, voy a esperar que se canse o que se libere solo. Pero por lo que veo no, hay que liberarlo, creo que es hora de subirlo, no, dice que todavía. Bueno, vamos a subirlo, a ver si aguanta la línea. Wow, está buenísimo. No, si está bien trabado. Vamos a liberarlo. Vamos a ir. 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 A ver, ya con ese nos despedimos. A ver, brinca papá, brinca, te quieren conocer. Sooo, muy bien muchachito, otra vez, otra vez, brinca, 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 que te conozcan. Vamos a ir. Vamos a ir, si se libera solo o hay que sacarlo. qué bonito bueno yo creo que no, vamos a sacarlo qué bonito vamos a pausar el video bueno chavos, pues con esa captura nos despedimos ya hoy termina la jornada de pesca y nos vemos, hasta la próxima adiós gracias